Esta la tienda de Toys R Us en New York Aquí vienen puro juguetes de todas las clases No solamente de pokemones, pero de todo Dora, Spongebob, Barbies Todos esos carros de Hot Wheels, todo Tiene una red aquí en la mitad, ve Ahí pasó el Scooby-Doo Sus machos de los carritos La jirafa es la de Toys R Us Que está atrás de City Son personajes que hay por ahí Esta tienda tiene Como cuatro pisos Y cada piso es dedicado a unos juguetes Por ejemplo, el primer piso es de juegos de video El segundo es como juegos para niñitos chiquitos El tercero es como esclavo para niña y niña Y el cuarto es como medio tipo de ropa, algo así Aquí estamos ahorita mismo en el tercer piso Aquí en el tercer piso está el dinosaurio Que anda por allá haciendo huya pero Está rompiendo ¡No! No queremos ver con el­ No, 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 no. No, el niño considera el sombrero. ¿Toy Soras? Ah, no, Toy Story. Toy Story. Velo ahí. ¿Qué es esto? Por ahí viene el carepapa, velo. Monopoly. El M&M's, los dulcecitos de chocolate. Lego, Mega Bloks. My Little Pony. Todo lo relacionado con los juguetes. Por ahí viene la Barbie, el carro de la Barbie y todo eso. Aquí se pueden apreciar los pisos que tienen los diferentes. Aquí está el ascensor. Vamos a ir al cuarto piso ahora. Ah, ese carrito que viene abajo es de la otra película de los carritos. Eso tienes ubicado en Manhattan, Times Square. En el centro de Nueva York. Bueno.